Qué precioso lugar aquí, la verdad de Dios. La famosa crucita, que puedes mirar todo el pueblo de Ajijí. Y sus alrededores de pueblos allá. Pueblos vecinos, del otro lado de la laguna, San Luis, San Pedro, allá para aquel lado, Cocotepea, allá al lado. Qué bonito aquí, bien relajado. Vénganse a mi lindo Ajijí, para que conozcan lo que es de ellos. Aquí con el Uber, mira, sí me supo venir, sí me supo traer. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.